Este se llama tamborcito y suena así Mi instrumento se llama maraca y suena así Mi instrumento se llama maraca y suena así Mi instrumento se llama el arenero y suena así Mi instrumento se llama maraca y suena así Mi instrumento se llama tamborcito y suena así Mi instrumento se llama armónica y suena así Mi instrumento se llama tamborcito y suena así Mi instrumento se llama el gatocito y suena así Mi instrumento se llama maraca y suena así Mi instrumento se llama maracadones y su nací Mi instrumento se llama maracadones Mi instrumento se llama tambón Mi instrumento se llama tambor Mi instrumento se llama arenal musical Mi instrumento se llama arenal musical Y suena así Mi instrumento se llama tambor Mi instrumento se llama tambor Mi instrumento se llama arena con base y suena así Mi instrumento se llama arenal musical Mi instrumento se llama maraca musica Mi instrumento se llama maraca musica Mi instrumento se llama lata arenal Mi instrumento se llama lata de arena Mi instrumento se llama balón y suena así Mi instrumento se llama balón y suena así encourage me de pues me hacer un pelito ¡Gracias!